Y de inmediato arrancamos con información de interés y envío directo. Nos trasladamos a la sede principal de la Fiscalía General de la República con declaraciones del titular del Ministerio Público. Adelante. Buenos días, tengan todos ustedes el pueblo de Venezuela. El día de hoy el Ministerio Público, como acostumbra semanalmente, explicará parte del desarrollo de nuestras acciones en pro de la justicia y los derechos humanos. Con debido respeto, nos quitamos ya esta obligatoria mascarilla para poder comunicar en base a lo que es el derecho humano, también a informar, a recibir siempre la debida explicación de todo lo que nuestros fiscales, abogados, directores, empleados, funcionarios, venimos desarrollando sin pausa desde agosto del año 2017 en favor de su tranquilidad, en favor de la estabilidad de la patria. En tal sentido, el día de hoy queremos informar sobre golpes severos que el Estado venezolano le ha dado a los carteles, a los traficantes de droga. Un flagelo que pretende prácticamente señorearse en el planeta para lamentablemente dañar la salud de jóvenes, de familias enteras. Finalmente lo que produce esto es ganancias ilegales, delictivas para unos y luto, tragedia para millares de jóvenes y sus padres. Estos son criminales que deben ser siempre perseguidos, sancionados, castigados con todo el peso de la ley. Y en tal sentido queremos informar sobre nuevas incautaciones de drogas realizadas en el Estado Falcón. Y al mismo tiempo queremos hablar de un caso que ha sido objeto de debate público a nivel de lo que implica no solamente la comunicación formal, sino también vía redes, etc. Que tiene que ver con un caso de un adolescente, una trama vinculada a familias y menores que vamos a explicar con detalle, en donde por cierto, al dársele libertad a las personas que agredieron, que ofendieron a este adolescente, el Ministerio Público ejerció un mecanismo legal que se llama el efecto suspensivo, es decir, nos opusimos a esa decisión del tribunal. Voy a explicar eso con detalle, solamente ahora estamos haciendo el prólogo de lo que efectivamente nuestros fiscales realizaron a ese respecto. En tal sentido quiero informar inicialmente de la detención de dos ciudadanos de nacionalidad colombiana. No es de extrañar. Colombia busca siempre tratar de interferir en nuestra identidad nacional, en nuestra cultura de buen vecino, de vivir siempre en familia, en paz, tratar de hacer del trabajo una religión para traer los modelos criminales, terroristas, totalmente ajenos a lo que es el gentilicio venezolano. Por ejemplo, como en este caso, el tráfico de drogas, imponer un modelo de asesinatos seriales en la especie de conformación de bandas, muchas de las bandas que se organizaron en este país y causaron un daño gravísimo a la propia sociedad venezolana, era simplemente buscar copiar al carbón lo que en Colombia es rutina, es ver un paisaje, matar familias enteras, tres, cuatro menores de edad que son tutelados por otros enfermos, psicópatas, muchos de ellos incluso vinculados por la vía del tráfico de drogas al propio Estado colombiano. Ya hemos visto lo que ha pasado en esa nación, un ejemplo totalmente negativo para todo el planeta. En menos de 72 horas asesinaron a casi 30 personas y en menos de dos semanas la cifra, si sumamos a los desaparecidos, pudo haber llegado a más de 300, porque si se hablan de 200 desaparecidos en Colombia y oficialmente ellos dan cuenta de 50 asesinados, calculemos las cifras reales de lo que ocurrió allí cuando quisieron imponer una reforma tributaria neoliberal a sangre y fuego. modelos totalmente, repito, que nadie debe imitar, pero que tenemos nosotros que lidiar en territorio nacional un mal vecino, que no solamente es un narcoestado, sino es un enemigo a muerte prácticamente por envidia criminal histórica del pueblo venezolano, por esa oligarquía que dirige esa nación. Bueno, habrá el momento que eso cambie, que el pueblo colombiano despierte, como parece haber despertado para que las cosas se enrumben, pero como estoy diciendo acá, la detención de estos dos ciudadanos de nacionalidad colombiana, quienes se estrellaron en una aeronave en el sector Ricoa, municipio Tocopero del estado Falcón. En la aeronave transportaban 150 paneles de cocaína con un peso de 171 kilogramos. La investigación determinó que la aeronave despegó de la frontera colombo-venezolana con la mercancía ilícita y debido a fallas en el encendido del sistema de trasegados se quedó sin combustible y se precipitó a tierra. Los detenidos son Juan Esteban Rojas Colmenares, piloto, y Cristian Julián Molano Chingate, copiloto, quienes fueron presentados ante un tribunal de control y le fueron imputados los delitos de tráfico ilícito agravado de droga en la modalidad de transporte, asociación para delinquir, circulación aérea en zonas prohibidas o peligrosas, circulación aérea por zonas distintas a las establecidas y desviación y obtención fraudulenta de rutas. Ambos quedaron privados de libertad y de seguro los propagandistas negativos de todas las horas dirán que estos dos colombianos traficantes de drogas son presos políticos y harán su bulla en los organismos internacionales de derechos humanos, etc. No nos sorprendamos de ello, ¿no? Y Colombia dirá que son héroes de la patria, que deben ser entregados a las autoridades, etc. Quiero destacar también otra incautación importante que fue realizada el 6 de mayo por funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana. Mientras se encontraban realizando labores de patrullaje en la población de San José, de la costa, municipio Pírito, del estado Falcón. Lo que hemos evaluado nosotros acá en el Ministerio Público es que, entre otros estados, pareciera que los traficantes de drogas colombianos, vinculados obviamente a delincuentes de Venezuela, han pretendido utilizar al estado Falcón como una plataforma prácticamente especialísima en esta materia de tráfico de drogas utilizando a Venezuela como tránsito. Pues bien, como vemos, serán perseguidos y sancionados en base a lo que establece la Constitución y las leyes de la República. En este sentido, los funcionarios lograron evitar a dos ciudadanos que se desplazaban en motocicletas llevando a la parte trasera unos sacos. Cuando se me dio la voz de alto, se dieron a la fuga, siendo perseguidos y capturados. En los sacos se encontraron 151 panelas de cocaína con un peso de 169 kilogramos. Si sumamos lo anterior, pudiéramos decir que prácticamente entre ambos incautaciones pudieran llegar a una cifra cercana a los 400 kilogramos de cocaína incautada para ser incinerada. En tal sentido, los ciudadanos fueron identificados como Juan Carlos Bracho Lugo y Benito Rafael Fonseca Álvarez. Fueron presentados ante el Tribunal Primero de Control de Coro, donde se les imputaron los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en modalidad de ocultamiento y asociación para delinquir. Ambos quedaron privados de libertad. Yo quiero destacar que durante lo que va de año han sido incautadas prácticamente 2,58 toneladas de marihuana y 14,31 toneladas de cocaína para un total de 16,89 toneladas de drogas incautadas e incineradas por el Estado venezolano en una demostración férrea del combate a este flagelo y de la sanción implacable a quienes pretendan, repito, traficando drogas, dañar la salud de los venezolanos. Quiero, como dije en el prólogo a esta locución, hablar del caso de Just Lady Salcedo. Un caso que ha sido, como dije, motivo de debate público. Mucha gente, incluso en el desconocimiento, ignaro. O sea, porque son, yo diría, ignorantes supinos. No estudian, no leen, no buscan, antes de hablar, digamos, tener un mínimo de conciencia de lo que están diciendo. O también de mala fe. Hay que ir a manipular este caso lamentable, en donde se ha pretendido usar, repito, la imagen del Ministerio Público, usando este caso para tratar de enlodar el trabajo que han hecho nuestros fiscales, nuestros funcionarios, en defensa, repito, de la mujer, de los niños, niñas y adolescentes. Desconociendo los hechos y nuestras actuaciones. Se trata del caso de la muerte del adolescente Just Lady Salcedo Paredes, hecho ocurrido en Pueblo Llano, Estado Médico, el 28 de agosto del año 2016. Hace aproximadamente cinco años, esta joven fue encontrada sin vida en la habitación de Joan del Santiago, en una escena que aparentaba, que simulaba ser un suicidio. La adolescente no vivía en esa vivienda. Las investigaciones determinaron que la joven había estado compartiendo con seis ciudadanos, entre ellos, Joan del Santiago, por los alrededores del Pueblo Llano, en compañía también de su prima, y que siendo aproximadamente a las nueve de la noche, dejaron a la prima en la Plaza Bolívar, de la localidad, y se fueron con Just Lady a un lugar desconocido. La joven fue dejada posteriormente en la casa, donde fue hallada sin vida a la mañana siguiente. En tal sentido, el Ministerio Público, por tales hechos, procedió a acusar a los ciudadanos Jesús David Rodríguez Osuna, Johander Santiago Santiago, Junior Santiago Santiago, José Marcos Santiago, Julio Santiago, y Juan Carlos Volcanes por el delito de femicidio y violencia sexual previsto en la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Otros dos acusados fueron sobreseídos en el tribunal, por el tribunal, en la audiencia preliminar. No tiene nada que ver esa acción con la actuación del Ministerio Público. Hubo una sentencia la noche del 14 de mayo del año 2021. El tribunal de primera instancia en funciones de juicio con competencia en delitos de violencia contra la mujer del Estado Mérida decidió decretar sentencia absolutoria a favor de los referidos ciudadanos. Imagínense, luego de todo este tiempo, el tribunal, repito, de primera instancia en funciones de juicio con competencia en delitos de violencia contra la mujer del Estado Mérida decide decretar sentencia absolutoria a favor de los referidos ciudadanos, otorgándole la libertad. Algo que obviamente consideramos inaceptable por todo lo que he narrado, por las evidencias totalmente acumuladas en este caso donde se deseaba que no había sido un suicidio, sino un femicidio. Y en este sentido el Ministerio Público ejerció de manera inmediata la apelación, oigan bien los que no conocen el derecho, si un tribunal en funciones toma una decisión que se aparta según el criterio del Ministerio Público de la debida veracidad, de la debida legalidad, el Ministerio Público tiene el derecho, y así debe acordarlo el tribunal, de apelar, en este caso, en la medida, en la modalidad, en la forma de efecto suspensivo. Eso implica que según esta forma jurídica, quienes han sido previamente, según nuestro caso, injustamente liberados por el delito de femicidio, deben seguir privados de libertad. Hasta tanto se defía esta apelación en la modalidad de efecto suspensivo. Ello de conformidad con el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal. No es la primera, ni será la última vez que el Ministerio Público, no solo en Venezuela, sino en cualquier lugar del mundo, haga esta, haga fuerza de este elemento a favor, en este caso, de las víctimas. Apelar, no estar de acuerdo con una decisión de un tribunal y ejercerlo, como he explicado, con la modalidad de el efecto suspensivo. Es decir, esa decisión del tribunal queda en suspenso, no debe estas personas que según nuestro criterio han sido asesinos y criminales, estar libres por estos lamentables hechos. Entonces, este efecto suspensivo, como ya he explicado, refiere que los acusados permanecerán, óigase bien, permanecerán y vigilaremos ello, privados de libertad hasta que la Corte de Apelaciones decida sobre el recurso presentado por el Ministerio Público. Quisiera al respecto hacer un comentario adicional. Aunque el tribunal consideró que no hay elementos que justifiquen la acusación, el Ministerio Público tiene la convicción de que las experticias presentadas avalan la acusación. ¿Acaso seis personas que llevan a una joven a una casa donde ella ni siquiera vive y aparece la misma muerta en circunstancias totalmente vinculantes al delito de femicidio venera a simular luego que fue un suicidio eso es impunidad eso es favorecer lamentablemente el crimen entonces cualquier femicida futuro agarra a una dama a una menor de edad la mata buscando por ejemplo la asfixia mecánica el estrangulamiento simula que se ahorcó y ah bueno entonces el tribunal agarra o las autoridades del caso competente dicen no se suicidó y los asesinos quedan libres eso no lo podemos permitir y hago un llamado de alerta al respecto porque eso es escapar de la justicia como quedan los padres los familiares de esta joven y en este sentido pues afortunadamente nuestro código orgánico progresal penal establece este tipo de apelación repito con efectos suspensivos que los tribunales están en la obligación yo quiero recordar esto de acordarlo hemos tenido a veces algunos inconvenientes en que tribunales no pueden ser arte parte juez fiscales abogados y todo al mismo tiempo prácticamente borrando lo que establece el derecho y el avance que ha tenido la ley y la constitución no solo en Venezuela sino en el mundo donde niegan la apelación y el efecto suspensivo de manera automática inclusive entre limitándose sus funciones afortunadamente en Venezuela existen jueces probos que entienden este tipo de situación aceptan lo que tienen que aceptar el efecto suspensivo sea el tribunal decretó la libertad no estamos de acuerdo con el ministerio público quedan detenidos hasta que la corte de apelaciones esperamos que la corte de apelaciones rectifique corrija la acción anterior del tribunal de primera instancia en funciones de juicio con competencia delito de violencia contra la mujer en el estado de Mérida y estas personas queden finalmente condenadas por el delito grave que realizaron entre los elementos de prueba promovidos por los fiscales está el informe de la autopsia que indica que el adolescente tenía lesiones que efectivamente fue violentada sexualmente y no participó de un acto carnal consensuado asimismo se presentó un informe de correlación de experticias que señala que hubo sofocación del adolescente previa al presunto y supuesto suicidio en la apelación presentada se detallan todos los elementos de condición que sustentan la acusación y que nos llevan a considerar que la decisión del tribunal primero de instancia en funciones de juicio con competencia en delitos de violencia contra las mujeres en el estado de Mérida debe ser revisada así funciona nuestro sistema de justicia y tenemos la convicción de que en este caso la posición del ministerio público será debidamente evaluada por la corte de apelaciones para corregir este lamentable hecho y ya para terminar creo que todos los que nos siguen en nuestras redes del ministerio público twitter y en el instagram pudieron observar que en el martes 18 de mayo hace apenas dos días el estado venezolano a través del ministerio público hizo entrega de un cuarto informe ante la fiscalía de la corte penal internacional como muestra de nuestro compromiso de colaboración con esa instancia jurídica internacional en este último documento que se suma a los tres informes anteriores hemos presentado la actualización de las causas sobre la que ya se ha hecho o se ha suministrado información en los informes precedentes y en las comparecencias anteriores que hemos hecho ante los medios queremos destacar nuevamente que el estado venezolano trabaja completamente a ciegas en su rendición de información a la fiscalía de la CPI puesto que no ha recibido notificación oficial por parte de este órgano respecto a los hechos específicos que están bajo investigación enviamos informes enviamos documentos hacemos ampliaciones y del lado de la fiscalía de la CPI lo que ha habido es un silencio total en este informe además de brindar detalles más extensamente de algunas causas que se presume están bajo revisión se detallan avances en materia legislativa y de renovación de las instituciones en cumplimiento del compromiso adquirido en el primer informe y en base también a lo que el estado venezolano a través de el ministerio público y la defensoría del pueblo hiciésemos el pasado 4 de noviembre en la Haya cuando visitamos esa instancia y fuimos recibidos por la fiscal de la CPI en una larga audiencia donde se fijaron pues este tipo de cooperación importante siempre para la el desglose la ampliación la aclaratoria a lo que haya lugar y allí nosotros fijamos una posición verbal y escrita en donde decíamos que en el caso de Venezuela las violaciones de derechos humanos que se cometen se castigan se sacionan se persiguen con ejemplo para el mundo entero en base a lo que establece el título 3 de nuestra constitución en el caso de Venezuela no hay prácticas que impliquen la sistematicidad en la comisión de hechos vinculados a violaciones de derechos humanos ni la generalidad al respecto porque son parte de las normas para que un estado sea examinado o investigado por la CPI no es el caso venezolano y en este sentido hemos documentado dos importantes cambios que tienen que ver con los sistemas de vamos a decir así policiales del país en función de avanzar en pro siempre de la progresividad de los derechos humanos igualmente el Ministerio Público y las autoridades venezolanas van a continuar proporcionando a la Fiscalía de la Corte todos los datos y pruebas que demuestran la voluntad de procurar una tutela judicial efectiva a todos nuestros ciudadanos y ciudadanas tal como ha sido el compromiso constituyente del año de 1999 cuando se aprobó la constitución del año 99 ejemplar totalmente programática en materia de derechos humanos en donde demostramos que desde el preámbulo pasando por todos los títulos y capítulos de la constitución hasta las disposiciones finales el tema de los derechos humanos será siempre fundamental y en tal sentido quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a nuestra embajada nuestra misión en la Haya a la doctora Jaifa quien nos atendió cuando hicimos la visita en ese momento en el mes de noviembre del año 2020 para que este trabajo que se está desarrollando continúe y darle la bienvenida a la nueva embajadora de dicha misión la doctora Gladys quien pronto estará en esas funciones desarrollando el trabajo diplomático siempre en pro de la justicia y los derechos humanos un trabajo siempre digno de valorar porque busca la preeminencia de la diplomacia de los derechos humanos y de la buena imagen del estado venezolano frente al mundo muchas gracias gracias